Buenas tardes, nos encontramos aquí en la vereda Cachimbán, donde el señor Fecundino, una persona como usted lo ve con incapacidad, hace algunos días hicimos una visita donde él nos pedía la colaboración para poder construir una piecita y poder vivir dignamente en sus piezas. Hoy hemos llegado hasta aquí gracias al trabajo de nuestro alcalde Charles de Barrera y la gestora social, la doctora Maribel Rico, y aquí con la compañía de nuestra coordinadora de apoyo a asuntos sociales, nuestra compañera Lina, que es la persona encargada de incapacidad, y Marielena Pacacira, que es la encargada de todas las juntas de acción comunal. Entonces hemos venido haciendo la gestión para poderle traer hoy todo este fundino, esta batería sanitaria, junto con dos bulticos de cemento que nos alcanzó para poder reforzar y para que usted también pueda continuar con su obra. También darle las gracias al doctora Zubernán porque también nos colaboró, nos apoyó en esta gran obra. Buenas tardes, como lo decía mi compañera, mi nombre es Lina Trujillo, soy el enlace de discapacidad de la alcaldía. Hoy nos encontramos visitando a don Cachundino, decirle que estoy dispuesta a seguir trabajando con las necesidades de él y de toda la población en condición de discapacidad, que me siento muy feliz de volver a visitarlo y volver a verlo, y decirle que cuenta con nuestro apoyo. Bueno, don Cachundino, quiero decirle que de parte de la administración municipal Unidos por Tijuana, estamos presentes, no lo hemos olvidado, decirle que vamos a seguir viniendo a visitarlo. Esta es nuestra segunda visita aquí, pero también decirle a la querida comunidad de Cachimbal, que se ha unido, que con el gran esfuerzo, con el amor, con el empeño, con el gran sentido y pertenencia que tiene, entonces le ha venido colaborando a don Cachimbal para levantar su casita. Pues nosotros también estamos aportando un granito de arena, queremos invitar a nuestra querida comunidad guadalupana, quien nos va a ver a nosotros en redes sociales y le vamos a decir que también aporte su granito de arena. Ellos lo necesitan hoy por mí, mañana por ti, entonces estamos aquí, decirles que toda persona que quiera aportar, quien pueda acercarse a la oficina de asuntos sociales, lo orientamos, dónde está viviendo el Cachimbal, o si no, acercarse aquí a la vereda Cachimbal y lo pregunta para que también le aporte. Él necesita también el techo de su vivienda, necesita más o menos por ahí los 15 bultos de cemento para poder repellar, poder echar de los pisitos y poder terminar su vivienda y poder tener una vida más tranquila y más linda, ya que es donde vive, el baño es muy pequeño y no podía hacer sus necesidades como de verdad lo necesita. Entonces, muchas gracias, gracias compañera, gracias a la administración, gracias al doctor José Fernández que también estuvo muy pendiente de esto y decirle a don Secundino que esta no es la última vez que estamos aquí, vamos a seguirlo visitando y a seguirlo apoyando. Bueno, pues sea gracias y que Dios me diga y que diga nadie. ¡Unidos por ti Guadalupe!